¿Sale? Yo soy Mahalo Abloh y voy a grabarle este video a mi gente aquí en la planta de corriente en el Cata de la Energía Eléctrica. Que este creía de que toda la vida te iba a estar aguantando. No sabía que ya decidido te mandara al diablo. A mis hijos, no más sufrimiento por tu mal maltrato. Y abro la puerta y ya tus maletas están en la puerta. Anda a verte a donde tú quieras porque está en mi casa y ahora la respeta. Yo también soy Mahalo Abloh y vengo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!